¡Hola, querida! ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Oh, ¿ya empezamos a jugar? ¡Atrás! ¡Aléjate! ¡Pero no te pases! ¡Oye, no, no! ¡Piña, piña! ¿Qué? Mi palabra de alto, piña. ¿Para qué te pagué? Espera. ¿Tú pensaste que yo era una prostituta? Bueno, sí. ¡Idiota! Reservé esta villa para unas vacaciones. No, no es posible. Yo la reservé. ¿Cómo dices? Mira, esta es mi reservación. Estás equivocada. Mira. Ok, debe tratarse de un error. Qué bueno que lo resolvimos, pero ahora te agradecería mucho si desalojas la villa. Gracias por la sugerencia, pero yo llegué primero. Dije que te fueras de aquí. Yo voy. No, yo voy. Esta es mi villa. Y tú... Ya vístete, ¿quieres? Buongiorno. ¿Qué tal el viaje? Me alegra verlo, pero hay un malentendido. ¿Sí? ¿Un malentendido? No, todo está bien, dona. Usted reservó el dormitorio y usted reservó la sala de estar. ¡La felicita! ¿Pero qué hacemos ahora? Disfrutar. ¡La vida es vela! ¡La vida es vela! ¡Devuélvame mi dinero! ¡La vida es vela! Tú duermes en el sofá. Por Dios, mis ojos. Es doloroso de ver. Ocúpate de tus asuntos. Vamos, déjame ayudar. ¿Buscas atraer a un hombre? No. Quiero mostrarle a alguien en particular lo que se ha perdido. Oh, como si tuvieras tú una mejor vida mientras él llora sobre la almohada. Pero no funcionará. ¿Por qué? Los celos... funcionan mejor. Tu cara parece como si tuvieras muchas ganas de ir al baño. Relájate. Ok, ya. Es suficiente. Gracias. Lástima. Soy experto en esto. Como psicóloga profesional, diría que ese comportamiento es una compensación por el hecho de que fuiste rechazado en la niñez. O porque lo tienes. Estás equivocada. Concuerdo. Lo más probable es que es por las dos. Oh, no, no, baby. ¿Qué haremos, Tatino y Tres? Lo siento, ella no sabe español. Solo el idioma del amor. Tres. ¿Tienes una aspirina? No es necesario, ya estoy recibiendo mi castigo Y creo que no es suficiente ¿Sabes lo que pasó anoche? No me importa Tomé una ducha No quiero saber Y cuando salí, me había robado mi teléfono, la cartera y saltó por la ventana Tarde o temprano tenía que pasar por tu estilo de vida Ouch, esto es algo nuevo Nunca había recibido lecciones de vida de una mujer que solo fue a una villa a tomarse fotos para su ex Creo que puedo adivinar por qué él te dejó Porque tú eres tóxica y pesada Yo también te dejaría Yo rompí con él Porque me fue infiel Ahora que ya lo sabes Por favor, saca tus cosas del dormitorio Ahora es tu turno de dormir en el sofá Hola Yo compré un poco de vino Yo no sabía cuál te gustaba, así que compré varias botellas Diez botellas Fueron quince botellas Para ver cuál te gusta Gasté todo mi dinero Abre un vino tinto Te veo ahí en unos minutos Hablo en serio Tú eres muy hermosa Puede saltarte esa jugada No sé de qué estás hablando Qué jugadas Espera Mira, mira Hasta un buzo se ahogaría en el azul de tus ojos Oh, por Dios Qué tonto eres Pero muy romántico Gracias No sabía que podías decir algo así Ahora tú Admítelo Yo tenía razón Yo sí compenso Pero no por esto Por mi niñez Yo crecí sin padres Así que corría detrás de las niñas para sentir algún tipo de amor Pero no era lo mismo Pero Tú Eres inteligente E interesante Tan pronto como te vi yo Cállate Pero qué tonta eres Vaya Escucha, David ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno Vi la villa en tus historias Y me acordé de cuando pasamos unas vacaciones aquí Juntos ¿Y tú solo viniste por eso? No No solo vine por eso, cariño Vine porque me di cuenta de lo tonto que fui Quiero decir Debemos estar juntos Vamos ¿Quién más puede amarte además de mí? Tal vez tengas razón Sí, claro que la tengo ¡Comprende, desayuno! Guau ¿Quién es él? Pregunto lo mismo ¿Qué hace él aquí? ¿Él es tu estúpido ex? Tom, por favor, no Así que las fotos funcionaron ¿Qué hay de nosotros? Oh, espera Así que ustedes dos están Sí No Espera Así que volé cientos de kilómetros hasta aquí Solo para descubrir que dormiste con la primera persona que conociste Oye, no le hables a ti ¡Cállate! Eres una ramera Tú puedes quedarte aquí con esto y... ¡Cuídate! No me dejes sola De nuevo Jamás ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video.